Viernes 1 de junio, después de una larga ausencia, llega la voz de los éxitos de la salsa. De Cali, Colombia, viernes 1 de junio, en el Gran Salón. ¡Charlie Cardona! ¡Noche Estelar con Charlie Cardona! ¡Además, además! Contrastes, Los López, La Revelación, La Candente, Llamaro y El Sonido Cachetón. De venta, 50 pesitos, boletos en taquilla, viernes 1 de junio, en el Gran Salón de la Ciudad de México. ¡Charlie Cardona! Y por acá nos vemos, no falte.